En el quinto encuentro estatal de estructuras de participación social del estado de Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo agradeció la labor de la ciudadanía por el trabajo en unión hacia el bien común. Reconoció la labor que realizan las estructuras de participación social en la construcción del tejido social de las colonias y comunidades donde habitan, al hacer mejoras en su entorno, limpieza, reforestación y pintado de fachadas, eventos de fomento a las tradiciones, festividades y celebraciones, así como el fomento de la convivencia social, el deporte y la cultura. Me va a dar gusto ver cómo ha progresado Guanajuato, no gracias al gobierno, gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen posible que nosotros los gobernantes podamos cumplir sus sueños. Una, pagando impuestos, pero dos, participando. ¿Qué sería de su comunidad? Sin el liderazgo de ustedes. ¿Qué sería de la comunidad, del rancho, del municipio si ustedes no conocieran al promotor de desarrollo social, al delegado, al alcalde, si no fueron ustedes liderazgos que gestionan apoyos? No se llaman nada, no podría regarles ni una calle, ni un bache, si no fuera gracias al trabajo que hacen todos ustedes. En 2023 se beneficiaron más de 2.800.000 personas con acciones en los ejes de fomento al ingreso, mejoramiento al entorno, deporte y cultura, entre otros. Se destinaron 6.4 millones de pesos en la adquisición de kits para el desarrollo de acciones de mejora del entorno comunitario a 490 estructuras y 600 kits de pintura. Para este año, se han entregado 600 kits de pintura para realizar acciones de pinta de guarniciones, áreas de juego, áreas de donación, escuelas, parques, calles y topes, adicional a 490 kits de mejoramiento del entorno. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.